muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro vuestro ludus a la arena de combate cargando pilas después de pasar las fiestas y de empezar a bajar los polvorones que mira no me aquí no tengo cógeme no hay nada porque no te has metido ningún polvorón aquí estamos jugando yo feliz año nuevo feliz año nuevo a todos muy bien he tenido tiempo para jugar mira estoy súper enganchado por empezar ya empezamos en materia estoy súper enganchado es una bobada al magic de gathering arena en el ordenador no hago más que echar duelos de verdad te lo puede decir la parienta el tema de las cartas lo llevas jodido mucho si eres un ludópata sano sí en potencia sí 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 estoy súper enganchado ese ahora tengo el nubla 2 que pronto la review es un juego muy preciosista tipo gris y así sí vamos a decir avanzamos a través de mundos artísticos que tienen que ver con cuadros reales ya os contaré más para qué plataforma para yo lo estoy jugando para playstation 4 y una cosa interesante es que muchos de los cuadros si no por no decirte todos están en el tis en borna mitz en madrid que se pueden ir a ver aquí que lo tenemos en españa sabes que se puede ir a ver en un tiqui en un en un nonina en un nonina eso es que bonito y que más estoy jugando a obviamente pikachu no lo dejas te lo has pasado ya el pokémon atrás 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 no lo dejo no lo dejo pero por qué es que no sé no sé porque es que es como volver volver a tu infancia hay que volver de vez en cuando hay que siempre ser un poquito infante hay que sintonizar con tu yo más pequeño verdad cierto sabes lo que me dijeron el otro día me dijo un compañero de trabajo me dice los hombres al contrario que las mujeres nunca dejamos de ser niños le digo porque eso es un tópico y me dice siempre tenemos que jugar a algo y leo como a ver qué me quiere decir con solas y me dice no no siempre tenemos que tener un juguete hay gente un algo lo que quieras de pequeños teníamos un cochecito que para atrás y para adelante y luego de mayores nos compramos una maqueta es que y así con todo te voy a hacer una reflexión que yo hice hace mucho tiempo y que viene a colación ahora mismo de eso que me dices sabes que es la diferencia entre un hombre y un niño el precio de los juguetes correcto es que es la misma es es ahí está enlaza bueno pues ahora tengo unos playmobil para que tienes pues un iphone de mil pavos sí o me gusta coleccionar aviones de madera son juguetes es como que tenemos que tener juguetes en cambio las chicas tú piénsalo ojo no vamos a ofender a colectivos no 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 pero piénsalo tú piénsalo las mujeres que juguetes tienen porque nosotros tenemos los videojuegos otro pintamuñequitos no sé qué pero pues hombre algunas tendrán algo bueno vale pero bueno volvemos al mundo de los videojuegos no nos hacemos responsables de lo que opinen los que están aquí hablando a cámara bueno yo te tengo que decir que está jugando al asasins creed odyssey sí estoy a puntito a puntito de pasármelo y tengo que decir que es de los mejores asasins creed que me he echado a la cara mucho junto llevas tiempo con él dándole muchas horas eso es que te ha gustado incalculable es junto al black flag lo mejor de lo mejor de asasins creed para mí está dándole a dragon ball fighter z el mejor estoy dando un porrón de cosas la verdad ahora estoy dándole al tales of sparia la edición definitiva que ha salido para xbox one para precisión 4 y para switch dentro de poco tendréis la review probablemente cuando estés viendo este vídeo estará a punto de ser lanzada ya la review y poco más esperando con ganas catarle catar resident evil 2 no voy a hablar nada de esto porque la demo ya la hemos probado la aprobamos en el fan asirios en el fan asirios entonces yo no la he probado no me la he descargado hay speedrunners ya es la hostia joder la gente está está fatal está esclava del mal no me gusta y y bueno en cuanto a que estamos jugando poco más que esperas tú de este año pero antes antes de conocer con el tema al final siempre pasa lo mismo hay unos años los años suelen ser muy buenos en cuanto a videojuegos salen un montón de cosas de los juegos que has dejado en el tintero cuál les dices tengo que no puede pasar este 2019 sin que los juegue hostia yo por ejemplo bueno los dos asasins asins origins y odyssey los tengo que jugar lo vamos a remediar lo vamos a remediar que por cierto se me olvidó decir antes he estado jugando en sombras de guerra que ya hablaremos a ver me gusta hostia pues tiene más como que el modo historia está bastante más entroncado sí 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 me gusta más escenita más tal pero me esperaba más quizás vamos a decir que no creo que me lo acabe si te soy sincero me ha desforado un poquito igual porque igual porque tengo un poco más dejado de lado el mundo del señor sanillo pero está bien un juego de pero está muy bien está muy bien un sandbox tal acción el lore del señor sanillo bueno es bueno lo que pasa que como lo juego con retraso con el retraso lo juego más en el mío entonces ya va como que yo estoy fatal de lo mío por eso te digo entonces pues los asasins bueno así del 2018 alguno de switch el civilizacion por ejemplo el coño el no tengo ganas el red de a tío no es jugar de redensión hombre por dios tienes que jugar tenemos que dar al online macho no le hemos dado al online no puede ser que a estas alturas no hayamos hecho una banda de forajidos de hecho estaba esperando a que bajara de precio pero yo creo que me la compraron claro tío los recios del fan tío sí 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 claro pues es verdad los recios del fan hay que llamar a esta gente ya para hacer una banda pero ya vamos a organizar una de estas y tú de los que han quedado pendientes hostia puta sabes que pasa que tengo la grandísima suerte de que he podido jugar a todo lo que he querido jugar encima claro como aquí el señor ha sido jurado del fan en acceso a buenas obras entonces claro pero no sé qué decirte es que es complicado no te ha quedado ninguno pendiente que digas hay esa espinita a ver hay un juego sí que llevo tiempo lo bien lo bien en steam a un precio bastante reducido no lo compré no sé por qué y ahora lo he visto que ha salido en precision 4 hace poco y que cuesta creo que alrededor de 15 20 euros se llama through the woods a través de los de los árboles eso es no pero del bosque sí del bosque te cuento la sinopsis la sinopsis ay dios mío como estoy yo chale estoy ahora un poco para otro lado mira es está ambientado en un bosque de la finlandia noruega profunda no recuerdo bien pero de ahí arriba entonces eres una mujer que vas con tu hijo muy pequeño a una cabaña en un bosque a pasar un fin de semana unos días lo que tú quieras y empiezan a pasar cosas quiere decir en un momento dado el niño desaparece de miedito sí el niño desaparece y te tienes que adentrar por la noche en el bosque a buscarle qué pasa que el bosque está todo lleno de runas vikingas tienen que ver con temas mitológicos nórdicos hay un gigante por ahí que van dando tal una especie de jotum es una cosa muy rara y muy harta que estoy mirando por internet el típico juego indie tipo este juego que hicieron los de mind loop en el summer summer jeff sí sí pero este es en primera persona es en tercera no es un juego de acción de hecho te tienes que esconder más de la cuenta pero bueno que está muy ambientado se ha ambientado muy bien más tipo walking simulator de ese pelo no es no porque además no es un sandbox no nada simplemente vas avanzando y es que pasan cosas épudes yo no quiero desvelar mucho más por lo que he visto ya bastante spoilers me he hecho y creo que por 15 pavos 15 20 pavos merece mucho la pena es algo que no debéis dejar pasar la ocasión de jugar porque me hace mucho la pena me lo apunto y otro que me queda también pendiente que lo jugué pero fue muy poquito fue que creo que es del 2017 watch dogs 2 2 watch dogs o watch dogs 2 uno se me explota la cabeza pero bueno sí el watch dogs que es dificilísimo pero bueno encima con mi dicción excelente que no lo es y lo tengo ahí pendiente la verdad lo tengo como es un buen juego un poquito un poquito pero de esto que dices ahora no tengo tiempo para dedicarme a esto lo dejo para otro día y lo dejo para otro día y ya está hoy sabes a ver pero me gustó el catálogo de las consolas de actual generación está muy gordo muy gordo muy gordo y es una pena que ya desde ubisoft desmentieran que este watch dogs 2 no estuviese en el mismo universo que es así escribir porque se pensó que tal y a mí hubiera estado bien hubiera sido la polla una especie de mind blow ya del copón perdón a mí me gustó más el uno que el dos no en cuanto a mecánicas jugables ni en cuanto a posibilidades pero sí en cuanto a ambientación y en lo que supuso también era como algo nuevo novedoso sí 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 me gustó mucho más la historia de aiden pierce y bueno ya enlazando con eso no si tienes alguno más pendiente 2018 pero si no ahora ya podemos enlazar en y una vez que eso te deje tiempo qué esperas de este 2019 bueno podemos repasar un poco los títulos si quieres venga a ver pero claro es que como para acordarse a mira tienes al tengo aquí una listita el teleprompter que me he hecho muy buena mira tenemos por ejemplo vete cantando venga modo de teletipo va resident evil 2 que sale ya el 25 ya que para mí esto es más que un remake o sea porque hay nuevos nuevos escenarios y una nueva perspectiva para jugar y no hablo de la cámara del personaje y sale ya mismo junto con el kingdom hearts 3 kingdom hearts 3 29 de enero 29 de enero yo sé ahora te juro que hay alguna relación que ha perdido eso te iba a decir ha perdido más que el tiempo yo sé de uno que estuvo aquí hace poco que está deseándoselo sí 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 que por cierto hay una cosa que no me gusta y es que ya han revelado todos los todos los mundos que hay jugables y no hay ninguna sorpresa como sigan como sigan sacando como sigan sacando trailers me voy a te lo vas a ver seguido voy a hacer un montaje para ver el juego entero y ya está y ya y no hace falta hacer más y luego falta hacer más y lo bueno que bueno está el mundo de toy story que eso siempre es bien y el de jose madre mía otro juegazo comprar anthem anthem que qué fecha tiene la anthem si no me equivoco el 1 de febrero para que es rujan playstation 4 y pc 1 de febrero o sea no hay tiempo jugable para para todo esto crackdown 3 para xbox pues aquí me voy a prostituir 15 de febrero devil cry 5 8 de marzo days gone days gone que ganas le tengo al days gone tiene fecha seguro 26 de abril 16 de abril days gone tiene una pinta de la hostia el days gone me encanta tengo además es como el típico juego de supervivencia así modo afocalíptico que me tengo muchas ganas una vuelta de tuerca el tema de los zombies porque no son zombies infectados que corren y antes de eso viene también far cry new dawn que también tengo ganas yo soy muy fan de los far cry a ver al final es yo le he perdido desde el premio le he perdido la pista tengo un poco de hay que puede ser pero bueno voy a continuar la historia del 5 a mí el 5 no me gusta tanto como el 4 y como el 3 el 4 de dónde está ambientado en kirat en eso es tipo sri lanka me gustó mucho eso es me gustó mucho perdón el tíbet y tal sí sí está muy bien la verdad que yo tengo de los últimos el que más me ha gustado el 5 está muy bien lo que le quedan un poco en el podía ser más de lo que ya que podía ser más si los jefes no bueno sin más no había tanto que el nivel lo continúa se supone veremos vale senmue oh por dios tampoco tiene fecha 27 de agosto se supone se supone que el 27 de agosto no sale aunque ya sabes que otros juegos puede ser que sí puede ser que se retrase sí a ver se trata de la continuación del senmue de dreamcast y y xbox uno que creo que salió que salieron los remaster remakes sí bueno con el senmue paspor y todo esto eso es y es la continuación que ya hemos dicho que iba a hacer bastante más hincapié en la historia no tanto en los gráficos y lo que supuso entonces este es el verdadero simulador de paseos como dice alguno niño que yo no miro a nadie vale ahora veremos también si sale o sabemos algo de years of world si va a salir además porque va a salir y completamente doblado y traducido al castellano español está totalmente localizado ya es hora ya es hora buenísima noticia que esperamos con ganas de lo que no hemos visto mucho es de halo va a ser un halo hostia y menos ahora que ha habido ahí una escisión de bungee respecto a activision eso es eso es pero bueno y se ha quedado bungee encima con los derechos de halo cosa que está 343 industrias yo creo yo creo que se va a 2020 también tenemos louis mansión 3 que va a ser una buena avenida para nintendo switch nintendo sus nintendadas para bien ojo que esto se dice poco pero casi dice más que hace poco ha salido el louis mansión el para 3ds un remake que analizamos en la revista estoy muy viciado al super smash bros melee estás flipando pero muy viciado pero muy loco recomendable sí 100% vale vale me apunto ahí lo dejo y pero no 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 es el o sea quiere decir el modo historia el modo arcade es que es tan arcade el juego es tan arcade tío tan rápido y tan ágil tío con cuatro puntos botones y tan profundo que merece que merece mil que merece mil apuntados los chicos y chicas claro luego también viene es posible ahora vemos ya por confirmar que salgan este año el pokemon rpg hostia se listó eh como que podía ser que a finales de año iba a salir por eso el rage 2 raje 2 ese va a caer veces está metiendo presión está ahí de dolar life 6 ojo el de dolar life 6 sale en febrero ya mismo eso es para que está la beta está la beta online metro en el metro exodus otro otro sotter maravilloso voy a mirar la chuleta sotter de autor basado en el libro no veo así el metro es a ver si presentan bueno eso luego ya queda saber si sabemos algo de metroid este año en teoría podría tocar un battlefront hostia pues sí podría tocar el bayonetta 3 de switch bayonetta 3 medievil hostia el medievil remakes estaban por ahí claro podría ser de division 2 o de visión 2 que grande pero bueno es que no me da la vida no me da el dinero creo que no se me olvida ninguno más a ver luego hay rumores tal no sé no sé pero bueno en principio esos son los que vienen pueden venir podremos saber más yo creo que alguna presentación que otra que tiene que haber de todos esos cuáles son los que más ganas tienes voy yo resident evil 2 vale eso ya te lo digo vale de resident evil 2 seguro porque macho significó tanto es que lo voy a de verdad tenéis que ver el vídeo y leer la review porque voy a poner mucho de mí en ello vale mucho de rurius allí atentos a la review exactamente muy atentos y si tuviera que hacer una criba es que tengo que hacer mucha criba has dicho tanto tío vale me quedo con todo yo creo que elegirías se muetres sí elegirías saber algo de metroid sí y 2 de 2 y 10 a huevo tío 10 a huevo tío ya ahí no se me ha quedado ahí no sabría que decirte el siguiente ya es que es complicado es que mucho yo a ver el guiar estira mucho también sí pero un guiar estira mucho pero tengo ahí en no me va a salir me acordaré después cuando terminemos de grabar pero tengo un título que sé que en mediebil también te va a gustar que grande tío es que hay cosas que ser arzul era no ser el prota de mediebil no es arzul es arzul yo creo que si no es que no me acuerdo joder lo confundo con angosti angosti tío que también creo que es arzul no es arzul pues yo no me acuerdo tío madre de dios sabes es que tienes la cara hay el esqueletito pero si no talagoso a mal fíjate que no jugó desde que puede ser cuando salió en play 1 al mediebil sí hace pues desde aquello no lo he tocado pero fíjate que yo jugué yo jugué cuando salió el mediebil 1 tío yo lo vi y dije esto es mierda porque claro yo estaba jugando al supermería 64 y al Zelda y al Eucarín of Time es que tú lo pones en la balanza y dices joder hermano joder pero qué pasa que luego me hice una play 1 y fue al mediebil y dije es buena mierda es mierda pero es buena pero es buena o sea merece merece mil exactamente entonces ganas mil yo contigo lo tendría también algo sencillo para empezar el de RPG de Pokémon está claro está claro el mediebil el mediebil también puede ser pero es que nada te voy a decir una cosa lo tengo ganas por recordar aquello pero no es un título que hombre el componente de nostalgia eso es por la nostalgia claro mira Nintendo juega con él constantemente de hecho eso es uno de sus punch y el tercer título tío si tengo que decir uno no se debería cual decir pero no sé podría bueno qué coño el Far Cry ahí está te lo estaba mandando por telepatía es cierto tío sí sí tengo ganas de verlo porque es un mundo así yo creo que va a ser muy continuista tengo miedo que me falle pero bueno al final es un Far Cry y espero que vaya bien sí hasta la altura es que los Far Cry yo creo que no hay término medio hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta no hay término medio que digas o lo juegas o no lo juegas eso es a ver y luego bueno puedes echarte tus horitas y por cierto en Rage 2 a mí el Rage 1 me gustó muchísimo lo juegué en 360 yo lo volví a jugar en Game Pass madre mía buenísimo y entonces a ver el Rage 2 y ¿sabes lo que quiero saber? que se me olvidaba antes a ver si cae en algo de Cyberpunk tío hostia Cyberpunk ya sabes que a mí ese tipo de mundo no me pero es que es CD Projekt y eso no puede ser nada malo es que el mundo de Cyberpunk es que puede dar tanto juego tío me gustó Deus Ex que es un mundo también un poco así Deus Ex Mankind Divided eso es Mankind Divided es el me gustó Mankind Divided esto es vamos a decir también futurista yo creo que me puede gustar aunque no sea ambientación de mi esto pero es que es CD Projekt es CD Projekt y este tipo de ambientaciones tú sabes que me flipan sci-fi eso es eso es tuyo me encanta este término futuro distópico joder es un Blade Runner en todos los entidades es que algún día vamos a hacer alguna especie de vamos a meter en plan ¿cuáles son las películas? hablamos un poquito de cine también venga hecho un off topic porque nos da la gana y porque nosotros lo haremos sí que sí que sí en plan el siguiente ludus me cago me parece perfecto pero me tengo que preparar porque yo te lo hago aquí a bola pluma yo soy más de de fantástico pues eso ah vale pero más fantástico más medio como Willow como Willow por ejemplo bueno más tipo no sé tío el laberinto no sé el laberinto oscuro que está al oscuro dentro del laberinto hay películas que no he visto dentro del laberinto y cristal oscuro o cool o cruel o alguna de esas podemos hacer podemos hacer bueno está bien ahí lo dejamos igual si hay comentarios si la gente quiere para el próximo para el próximo ludus nos hacemos un off topic sobre videojuegos y cine en plan ¿qué? compro compro me la juego con los ojos cerrados me gusta ya tenemos por cierto ya tenemos vídeos en el canal si no me equivoco de películas que ver antes de sí por supuesto está muy bien por ejemplo creo que tenemos una red de revención sí tenemos una red de haz y yo hice otro que no me acuerdo cuál era macho ¿de vampiros? sí de vampiros con vampir ¿no? sí con vampir como me acuerdo yo me tengo el canal estudiado hostia puta más que yo chaval lo gastré así tenéis un era un vídeo sobre de dónde coge las fuentes vampire para mostrarlas en el juego entonces hablo un poco del vampiro de nosfergato de moró hablo de bram stalker hablo de todo un poquito hablo de valpulgis cosas fumadas es que la serie de la serie es lo mío hostia es que sería un buen programa ese también hay que hilar pero ¿saben lo que podríamos hacer? y esto lo lanzo así van a salir diferentes juegos a lo largo del año pues con un lanzamiento del mes un lanzamiento que salga a esa semana si por ejemplo se me ocurre far cry futuro posapocalíptico pues enlazarlo con películas de este estilo pues es interesante si la gente quiere el próximo y si no también qué cojones el próximo programa nos hacemos una especie de off topic sobre videojuegos y cine y poco más sí y bueno todos los títulos que esperéis que queréis saber de ellos ponernos por aquí abajo para que podamos comentarlos por ejemplo si la gente quiere que hablemos de algo en concreto podemos profundizar en algún tema en concreto por ejemplo hablarnos un poco de lo que es el mundo o de las influencias o lo que sea de yo que sé tío de cualquier juego de cyberpunk sí de cyberpunk por ejemplo entonces podemos hablar del juego de horror podemos hablar de las películas de los libros también se oyó en su día la fundación se oyó en su día que iba a salir un RPG de Harry Potter podemos hablar de lo que es el mundo claro podemos hacer acopio de datos incluso el ludus lo hace es vuestro lo hacéis vosotros nosotros somos no hemos hablado un altavoz nada más Final Fantasy 7 remake también se puede hablar de ello habrá que hacer otra apuesta el amigo Mark y el amigo Aymar Zikilin harán una apuesta sobre ello porque yo creo que lo veremos para Playstation 5 y para para Xbox 2 bueno y antes de acabarse tengo un deseo para esta es lo que me gustaría ver vamos a qué bonita forma de acabar vamos a acabar con un deseo tu deseo y luego el mío vale bueno son dos deseos no vale la paz en el mundo un deseo tontín y un deseo bueno vale un deseo primero que que lleguemos o sea que haya una cantidad de títulos increíbles y que lleguemos al techo de esta generación por todo lo alto porque se ve que esta generación tiene fin lo estamos tocando ya y que eso es que lleguemos al techo sabes que se presenten juegos como The Last of Us 2 juegos así que sean para esta generación techo tecnológico eso es en consola y me gustaría ver un time crisis hostia un time crisis en UBR en UBR puede ser la hostia sería el motivo para que me compran las lapas ahí está ahí está no te crees ojo que la acabas de decir a ver no va dilo soy hijo harto va dilo dilo porque esto si sale un time crisis me compro las lapas tú sabes lo que gusta te gusta un parraje si a ver más que nada la colega luego te echa la vista más que nada lo que ya no es que no quiere que gaste lo que no quiere es que meta más trastos en casa pero ya ahí no tiene mucho peso ya es verdad y si no a dormir con ellos a pastar y tú que deseo tienes bueno el primero el primero la paz en el mundo como buen modelo bueno yo lo que deseo mi deseo es que hagan un remake gordo en plan no solo que se limiten a hacer gráficos actuales que no darles nuevas texturas ni nada sino un remake totalmente nuevo de Ocarina of Time porque si está el de Resident Evil 7 o sea yo me gustaría voy a hablar de remakes ya que ha salido que está ahí la Onimusa un remake de los Onimusa un remake de los de The Ocarina of Time incluso de me estoy imaginando un pedazo de remake del Super Metroid y se me cae vamos o sea tú quieres un 2019 que te devuelva a tiempos anteriores pero ahora eso es eso es antes de cambiar al 2020 quiero revivir y en 2020 ya cambio cambio perfecto me parece perfecto un concepto muy bueno es volver atrás a veces hay que conectar lo hemos hablado es que hay que conectar con nuestro yo más niño eso es bonito y ya si Kojima saca el de Stradean ya el de Stradean y son los padres igual que el Resident Evil 7 el Final Fantasy 7 estamos que no estamos vamos porque terminamos ya porque se ha acabado el programa y porque el regidor nos está matiendo señales claqueta pues ya sabéis chicos somos Revista FSGamer estamos en Youtube que si no estáis viendo este video tenéis que comentar suscribir si no lo estáis y darle me gusta compartirlo realmente tenemos Twitter tenemos también nuestros Twitter personales que el bueno de Rublo habrá puesto por aquí al principio o no o al final tenemos a Google Plus ya no porque se va se fue adiós a Google Plus te vas con el 2018 tenemos Facebook tenemos las páginas web que es www.fanasysgamefestival.com y www.fsgamer.com y estamos en el correo que es del grupo el día del correo que es donde salen todas nuestras noticias reviews y demás y telegramos también telegram que es telegram.me barra FSGamer FSGamer de bolsillo las noticias al minuto en telegram y en todas nuestras redes sociales poco más que ahí de parte del amigo Jarto y del chache sed buenos jugad muchos videojuegos vuestros comentarios debajo del video dad un buen like difundid la palabra y de verdad vosotros hacéis el ludus si queréis que hablemos de algo por el amor de Dios ponlo en los comentarios porque vamos a contestaros y si hace falta indagar indagamos que somos unos pseudo profesionales de la información eso es y dicho lo cual dicho lo cual que conste que empezamos temporada si nos vemos la semana que viene un saludo jugad muchos videojuegos y difundid la palabra adiós que os de o no pobres me voy a comer un poco polvoro en ese caso de mojitas de joder toda la panza gorda para eso por Dios al stop no